Hola, somos AquaPlants y los invitamos a conocer nuestro emprendimiento. En los tres modelos que tenemos nosotros son 12, 24 y 32 plantas, ya en el espacio de una sola que cabría en tierra. Aparte, utiliza un 95% menos de agua que un cultivo en tierra. Las plantas tienen la capacidad de oxigenarse mucho más que un cultivo en tierra o que un cultivo, por ejemplo, de balsa flotante, en el que la raíz está flotando en el agua o sumergida. Aquí al recibir solo goteo, tiene una constante relación con el oxígeno, lo que le permite crecer más rápido. Ahorramos un 95-99% de agua en relación a cultivos convencionales, gracias a la recirculación que tiene nuestro sistema. Finalmente, nosotros en nuestro macetero tenemos agua con la solución nutritiva, impulsa el agua hacia arriba, el agua cae por gravedad, moja las raíces y vuelve a recircular. Entonces, esto le permite estar con 12 litros o 40, que son las dos opciones que tenemos, desde dos semanas a dos meses recirculando sin hacer cambios. Entonces, el ahorro es inmenso en relación al tema de agua. Llega en una caja a tu casa, tú lo abres, viene con sus plantitas, con todas las piezas para armar el puzzle, que es la torre, y los nutrientes. Ya aquí tú sacas tu contenedor de agua, instalas la bomba de agua, después la base para este contenedor, y de ahí, de la base hacia arriba, vas poniendo todas las piezas, según el kit que compres, tres, seis u ocho módulos. Entregar las plantas con dos semanas de crecimiento, más o menos. Aparte, te podemos entregar las espumas fenólicas, que es el sustrato que utilizamos nosotros para darle sostén a las plantas, y semillas. Aquí tú puedes germinar. Pero nosotros evitamos o facilitamos el proceso entregando plantas ya con dos semanas de crecimiento. Ya más o menos al mes y medio, dos meses, puedes estar cosechando hojas. Hay gente que no se aguanta y al mes ya está sacándole hojitas chiquititas a las plantas. Querían hacer huertos en las casas. Yo no encontré una excelente idea. Yo tenía este otro proyecto de hacer la hidroponía vertical, en el sentido de poder aumentar como la eficiencia de los cultivos. Fue hecho acá, midiendo, practicando, evaluando el tamaño que necesitaban las raíces para crecer, evaluando el tamaño que necesitaba el cuerpo de la planta para extenderse, no tapar a las otras. Más o menos así se fue desarrollando como el diseño en sí. Y además, bueno, nosotros le damos un pequeño toque estético a nuestro diseño. Tienen cierta geometría también que armoniza un poco más los espacios. Esto es un conjunto de servicios. La idea es que tú tengas una experiencia cuando te vuelves un aquaplanter. Hemos sido súper receptivos con el feedback que nos dan las personas que ya tuvieron las primeras versiones de la torre. Fabricamos el producto, mezclamos todas estas ideas de hacer huertos, de hacerlo eficiente y de que sea una solución holística a un montón de problemas que se están desarrollando hoy en día en nuestra sociedad. ¡Gracias!